Vamos, vamos. Y yo me guarde. Ya descubrieron. A tiempo. ¿No vio viejo que hay un tobogán que no sirve? Camila. Sí sirve. ¿De qué? Que yo cuando entré y salíamos así a grabar, siempre andaba con mi bolsón puma negro aquí. Porque andaba todas las cosas. Y también se enojó ese día porque comió súper tarde. Porque usted era bien barita. ¿De todo te acuerdas, bichas? Sí, de todo me acuerdo yo. Una buena memoria. Una palmita, como una palmera estaba la gente. Bien brava, va. Me enojamos. Bien enojado. A mí me dice, mira, ya ha visto la gente. La gente ya no con los del 4K. Porque me mandó una captura cuando la estaban presentando. Porque a mí siempre solo viendo ahí. Solo viendo el canal. Y él me dijo, adivina quién es. Me dijo, ah, no sé. ¿Vos no sabías? No. No. La Heidi me dijo. La hija de la gris. La hija de la gris le dijo. La Heidi le dijo. Sí, la Heidi me dijo. Esa bechando haciendo. Esa becha que quizás no va a aguantar. Yo me dijo. Porque como mamá mía sabía. Ya sabe cómo. Y como la gente ya está en la gris le dieron. La conocían como así bien. Es que yo si era así. La miraban presión allá. Pero mi mamá era la que me... O sea que si era de fuita delicada. Y ahora aquí no, hombre. Hoy que se soltó de la mamá. Dice, lo siento mamá, pero esta no soy yo. Esta soy yo. Pero lo que pasa es que yo siempre fui así. Y mi papá siempre me hizo que me creciera así. Que me hizo que me creciera así. Pero mi mamá era la que no nos... Ajá. Porque miren la Sofía y la Sofía. Serán delicadas. Es delicadita, pues. O sea que Sofía no está hecha para cuatro calazones. No aguanta. No, no puedo decir nada yo porque yo era como ella. Bueno, estoy aquí están los locos también. Aquí hay menos gente así que aquí vamos a dejar las cosas que vamos a dejar. Salida. Ey, yo no sabía que había eso. ¿Tú sabes que la memoria de todo lo que la gente hizo? No, de eso no me acordaba. O sea, ya cuando vos... El siguiente día del cumpleaños a la vez y me estaban haciendo burla. Me estaban haciendo burla en el alojo porque andaba con mi bolsón aquí. Hasta me lo había mojado la burla de aquí. Y yo conmigo el bolsón. Hoy sí te acordaba que terminaba rara, ¿verdad? Y de ella era como que exploradora que no se quede. También con el video que sí te ríe y yo mi mami de... Hasta se asusta. Con el video que mi mami izquierdo río fue con el que la Heidi no podía abrir el falso. Ah, ese, ajá. Yo vi ese video. No, no fue en esta, fue en la otra entrada. No, el traje de la niña. Ah, ella la compraron al albe. No, pero... Ah, usted está muy decente. Es para que ustedes van a sentir cómoda con él. Esos son como falda para... Pero son vestidos. Son vestidos. No son de traje de baño. Ah, no son de traje de baño. Mirá, a ver, ¿qué le iba a decir? Ah, que cuando nos cambiemos y todos estemos listos. Quiero ver un video, si lo buscamos, el video de tu cara ahorita. De felicidad, contenta. Y la del año pasado, cuando ella era la primera vez. A ver la diferencia, así como de... Y la tuya también. Venía con un gran chongo, yo con un gran chongo. Y quedé trabado. Antes, nosotros pensamos que esta bicha tenía miedo aquí, va. Porque se acuerda que cuando íbamos a ir a la cápsula fue que ella dijo no. Ahí fue que ella dijo. No, pero ya cuando nos iba más subida, un tobogán grande. Sí, es que no. Era uno de flotador que no daba miedo. No, yo me recuerdo que no sé quién la mandó a cambiarse, va. Allá y se desapareció como dos horas. Y todos dijimos... Todos dijimos, esta bicha no le quiere poner ganas. Ajá, se perdió y preguntaban por las heys. Pero es que en ese tiempo... En ese tiempo era como que la que llegaba duraba. O sea, venía para quedarse, va. Más que todo. Y ahora pues ya estamos acostumbrados a que vienen unos, dos, tres días, una semana. Y me voy. Y me voy, dicen, me voy. Entonces como que hoy... Esta otra bicha, que esta alma, mire cómo una desperdida iba. Entonces como que ya no estamos acostumbrando a... Como quien dice, hasta yo le digo, andate, 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 le digo, ya está bicha. Pero cuando vos entraste era como... Sería una vergüenza que venga dos, tres días nomás y se corra. Entonces andábamos como, bueno, ¿va a aguantar o no va a aguantar? Porque llegaste con la pinta de que sí venía... Ya tenía cuatro días. No, porque el uno y el dos no cuentan, parece. Fue libre. Ajá, fue libre. Sí, dos días. Fue primer día, algo así. Sí, como días. Y esta bicha, que era calladísima, que no tenía pinta de nada. Y ahora es una lura. Así voy a ser yo, dije, la abri, después no me vas a callar. Vamos a decir... Vamos a ver. Callate, Gaby, callate, no hables tanto. no me digas que estaba preguntando eso para divertirse como andar con miedos a esa chica de agua tirarte pues y pone la cara de miedo de ella a ella en las carreritas son de 5 y llegamos los shorts siempre a la cerca a la cerca a que quedó trabada y eso no tiene razón era la idea pero mira aquí se ha visto a ella desgraciadamente a cierto va a la orilla otra vez y yo me encargo a la orilla de la orilla de parte de mí yo me encargo la orilla de carga de hilo de boca a la orilla de la maría que va a ser sinceramente no me quiera sinceramente yo encargo de ella me voy a no yo jugar va va a jugar suga resuelve de la bicha tiene quedó la wendy y y a presionamos completo prácticamente como siempre digo yo somos lo que somos y estamos lo que estamos no pero allá si allí se hace mal pero porque llegan las viejas no así normalmente llega más se hace mal aposidad a y aquí vaya vamos a ir a camila como ha cambiado camila ahorita una pregunta en colombia te conseguiste varios hombres y aquí en guatemala no te he visto nada ayer noche hasta corrieron los muchachos por la puta hasta no cuenta pero muy imprudente esta picha porque se fueron a meter donde cortan la carne pero es que nosotras le preguntamos al muchacho le dijimos no se engañe que a todos niños de 17 años a todos niños de 17 años a todos niños de 17 años por eso ellos no saben de eso me imagino a mi me gusta el amor en las cosas y yo le tomé una foto y yo me la montó Y los hombres trabajan, y los bichos trabajan. ¡Ay, me perdonamos! ¿Qué pasó, pues? Porque yo pedí permiso para poder grabar. Le dije, podemos pasar nada. Voy a preguntarme. Y fue a preguntar. Y empezamos a grabar. ¿Pero grabar decentemente, dijeron? Sí, ajá. Y empezaron a coquetear con los que estaban ahí. No, está bien. Escuchaba, escuchaba. Y de repente la pigo adentro, y yo quería ir a preguntarse bien. Y fue a preguntar al muchacho, y iba el muchacho conmigo. Y se quedó bien, y ella se va a dar mi cara. Cuando me la piché me quedé. Y me dijo, no hay niña. De que lo montonáramos. Ahí sí no se pueden meterse. Y no, pero bien enojado. Y la picha, picha. Y la camila, espérense, no tome una foto. Y hasta el número me le pedí. Me puso Camilita, mi amor. Y después estaba regañando al picho. Pero era porque es peligroso, porque estaban cortando carne. O era por eso. Digo, si pueden grabar acá adentro. Pero de estar ya adentro en el área, no pueden. Ah, vaya. Y yo le dije yo que salieran a este bicho y me llevaban así. Pues sí. Entonces puede ser insalubre. Porque ustedes van contaminados de afuera. Y dos, que si hay máquinas, es peligroso también. No, pero estaba todo ahí. No, quizás solo porque era. Ni andaban así como de. No, es que no. Era como que. Así como ves. Sí, mire, como es Sarita. O aquello me hubiera metido. Ah, ya la parte de adentro. Igual ahí era allá. Llevamos una tortillería. Y entonces nosotros de afuera nos quedamos así de las puertas. Porque la máquina estaba visible, va. Echaban la masa. Luego la cortaba. Pasaba por uno por el fuego. Y luego salía por otra banda. Y la otra mujer lo estaba esperando para empacarla. Y de repente vemos la gente que andaba adentro. Y no, dijo la señora. Ajá. Entonces andaba adentro viendo todo el funcionamiento de la máquina. Viendo el fuego y todo. Y entonces de la muchacha. Y ahí a quien le dijo que entrara hasta allá. Pero así iba medio entre broma y así. Entre broma. Y entonces le dijo. ¿Qué le dijiste vos? ¿Ah? ¿Qué le dijiste vos? Qué chivo, dijo. Ah, no. Que después llegué yo y me dijo. ¿Y quién le dio permiso para que entrara? Y me dijo. Ay, perdón, le dije yo. Yo quería ver cómo funcionaba la máquina. Le decía. Y después estaba con la música. Y empezó a estar. ¡Hey! 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 Y empezaron también ellas. Ajá. Se movían, va. Y después pasamos otra vez. Y estaba en este estilo. La gordita. Ahí nos quedamos. La señora. Sí. La música. Cualquiera se quedaba ahí. Pero una vez se había metido. Sí. Le va mal prometido. Pero no pasa nada. No pasa nada. Solo una huevadita. No, y la ventaja. Así como vos que casi como que. Pues iba como te ven la carita. Así como de niña inocente. Aunque quieran enojarse. Te salen como. Ah, fíjense que aquí no se puede. Pero fuera uno de hombre. Por eso es que cualquier cosa te vamos a mandar a vos. A vos, a vos, a vos, a vos. A las que tienes. La norma ya con los ticos. Llegó yo solo. Mira, agarrar confianza. Y una vez. No vamos a mandar a la Katy. Porque los matizaron la onda. Pero hubiera sido un hombre. No la agarraron. Ayer. Pidiendo más. Ajá. Salió la Katy rápido. Dieron chance ayer. Ah, cierto. Cierto. Es que una gran diferencia. La discriminación no fue así. Pero ahí es diferente. Bueno, entonces a cambiarnos, pues, y lo que van a dejar que quede y fuimos. Y aunque no hace menos.